¿Qué es el programa de la Junta de Andalucía? Que habitualmente llamamos programa de exclusión social o programa de ayuda a la contratación. Tenemos que presentar la solicitud para que la Junta proceda a resolver la adjudicación al Ayuntamiento de una cantidad que sería de 46.361 euros. Por los contratos por persona, el coste bruto de salario más seguridad social sería 1.074,21. Se podría contratar a 43 trabajadores con contratos de 30 días a jornadas completas, de los cuales se incluirían dos horas y media en formación en Guadalupe, como viene siendo habitual. La orden es, en cuanto a condiciones para acelerar el programa después, los solicitantes, es la misma del año pasado. Y, por lo tanto, lo que procedería ahora es iniciar los trámites, o el primer trámite, que como hemos dicho es solicitar la participación en el programa por parte del Ayuntamiento. ¿Intervenciones en este punto? Yo, María José. Pues que nosotros viendo estadísticas y viendo este programa de contratación, pues yo veo que del 60 al 65% por la mayoría de contratación hacía mujeres. Entonces es muy positivo. Muy bien, por parte del Grupo Popular, procedemos a la votación. Votos en contra. Atenciones. Votos a favor. Inmanimidad. Pasamos al punto segundo. Aprobar borrador del convenio administrativo entre la excelentísima Diputación y este Ayuntamiento para el Solicitud y Desarrollo de Proyectos Singulares en Economía Baja en Carbono. Bien, el Ministerio, esto ya también se ha visto en Comisión Informativa, el Ministerio ha sacado la orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos singulares en economía baja en carbono. Al carecer el Ayuntamiento de recursos, tanto humanos como técnicos, para proceder a la convocatoria, pues vamos a hacerlo a través de la Diputación Provincial. Por tanto, el acuerdo sería facultar a la Diputación Provincial para que represente a este Ayuntamiento y concurra a la convocatoria de subvenciones con un proyecto que veremos en el punto siguiente, que ya ese proyecto además también lo hemos presentado ante la convocatoria que salió de la Junta de Andalucía de incentivos en la misma línea y ahora en el siguiente punto se explicará. Por tanto, lo que se trata sería, pues, de aprobar el mandador de convenio y facultar a la Diputación a que represente al Ayuntamiento y concurra a la convocatoria en nuestro nombre y si nos concedieran la subvención correspondiente, pues, la Diputación se encargaría de la gestión de la subvención. Intervenciones en este punto. Procedemos entonces a la votación. Votos en contra, abstenciones, se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto tercero. Aprobar memoria descriptiva para acceder al programa de ayudas del Fondo Nacional de Eficiencia Energética para la renovación de las instalaciones de alumbrado extraordinario municipal. Paco. Sí, bueno, fue visto igualmente en comisión informativa la memoria descriptiva, que es lo que le da contenido al convenio que acabamos de aprobar para firmar con la Diputación Provincial. Como decía la alcaldesa, ha habido dos convocatorias, una de incentivo de la Junta de Andalucía, que ya hemos registrado en su momento la solicitud, pero que tenía una subvención del 60% y una cofinanciación del 40%, de los cuales la Diputación iba a asumir el 20% y el ayuntamiento tendría que asumir el 20% restante. Pero se ha producido ahora la convocatoria del Ministerio con el tema del Fondo Europeo y el mismo proyecto que habíamos presentado ya a la anterior convocatoria es el que vamos a presentar a través de la Diputación a esta nueva convocatoria, con la ventaja de que lo que se nos apruebe tendría una financiación del Fondo Europeo a través del Ministerio, del 80% del coste y el 20% restante lo financiaría la Diputación no teniendo que aportarse ninguna aportación económica el ayuntamiento. La memoria descriptiva ha estado a vuestra disposición en el expediente del Pleno, independientemente de que ya comentáramos a rasgo general en lo que se pretende con el programa, la había realizado la Agencia de la Energía Provincial que ha estado trabajando con los técnicos municipales para este tema, para diagnosticar primero cuáles son nuestras necesidades y simplemente como dice la Comisión Informativa voy a resumir a grandes rasgos cuáles son las cifras. Nosotros ahora mismo en lo que es algún grado exterior de señalización tenemos una potencia instalada de 318 kW, una vez que se ejecutara este proyecto que presentamos y se nos concediera en su totalidad pasaríamos a tener una potencia instalada de 132, es decir, una reducción muy notable de la potencia instalada y por lo tanto también una reducción del coste económico que tiene que soportar el ayuntamiento la factura de la luz, del alumbrado público y de la señalización. En cuanto al consumo eléctrico, el consumo actual al año es de 1.396.446 kW y una vez reformada la instalación, si se conseguiera la totalidad del proyecto pasaríamos a reducirla hasta 580.287 kW. El ahorro en kW sería de 816.159. El ahorro que ese consumo eléctrico produce de emisiones de carbono a la atmósfera estaría en 325.647, que es el objetivo que busca, aparte, esto tiene un doble componente de cara al ayuntamiento, por un lado la reducción del coste económico de la factura eléctrica y por otro lado la cuestión medioambiental, que es importantísima, que es la reducción de las emisiones de carbono, por lo cual estamos todos cada vez más sensibilizados. Y el ahorro estimado, si se ejecuta la totalidad del proyecto, el ahorro en los años sería para la factura del ayuntamiento de 70.454 kW. Bien, intervenciones en este punto. Vamos a hacer un punto de hincapié, que nosotros hemos sido testigos de ello, que en otras instalaciones públicas también hicimos cambio de ley, hicimos inversiones de eficiencia energética y es cierto que en facturación hemos bajado en facturas eléctricas, entonces nuestro voto va a ser a favor, porque siempre es positivo y sobre todo porque cuidamos al medioambiente. Es decir, ¿el proyecto se financia al 100% o nada o al día a día de hoy se puede financiar por parte de la Unión Europea? Va a depender de lo que el ministerio nos apruebe Si el ministerio nos aprueba al 100% será al 100% Si nos aprueba un 40% será un 40% Yo creo que al menos en programas similares En otras ocasiones normalmente si había fondos suficientes Se aprobaban los proyectos al 100% Y si no había fondos suficientes se producía un prorrateo entre todos los solicitantes Con un porcentaje del proyecto Así que el todo o nada necesariamente no tiene que ser así Bien, me entiendo también que el voto es afilado Aprobamos entonces el punto por unanimidad Punto cuarto, dar cuenta de los convenios firmados Con la excelísima diputación provincial También la pasada semana firmé para conocimiento de los miembros de la corporación Firmé cuatro convenios por la diputación provincial De peticiones que había hecho el ayuntamiento Y en resumidas cuentas se trata del convenio para el desarrollo del plan de cooperación local 2017 Que está en marcha ya Por importe de 142.996,56 euros Para el aniversario de la Semana Cultural y Fiesta de la Independencia Que también cursamos una petición Pues nos conceden 15.000 euros Para el concurso nacional de Cante Flamenco Casas Viejas Nos conceden 6.000 euros Y el cuarto convenio es para la jornada psicológica y fruta gastronómica de la Seta Que nos conceden 1.500 euros como años antes Únicamente es dar cuenta para conocimiento de los miembros de la corporación Y este conjunto no se somete a votación Con tanto, no habiendo más asuntos del orden del día Pues levantamos la sesión Que tengáis el fin de semana ¡Gracias!